Este miércoles la Sultana del Norte está feliz, ya que uno de los extranjeros con mayor renombre en nuestro país, André Pierre Gignac renovó contrato con los Tigres hasta 2021. El francés presumió a través de su red social la extensión de contrato, y agradeció a la afición por hacerlo sentir en casa. Fútbol tras 17 años de carrera, Omar Bravo anuncia su retiro gignadigo al fútbol mexicano en 2015, siendo un atacante peligroso, ganando un campeonato de goleo en 2016 con 13 tantos, un balón de oro y del mejor jugador de la Liga MX. Además cuenta con tres títulos de Liga, y hasta el momento lleva 94 goles, a solo 8 goles para empatar la marca de Tomás Boy. La renovación llegó en un momento decisivo para los del Norte, este fin de semana tendrán que amarrar su paz a la Liguilla ante el rebaño. Fútbol Cofés investiga al América Fútbol Ruin. Se despedirá de la selección inglesa en amistoso ante el fútbol. Estoy mejor en Toluca que en América. San Wesson.